Hola viajeros, en esta oportunidad comenzamos nuestro día visitando el complejo arqueológico Uwari, ubicado a una hora aproximadamente de la ciudad de Huamanga. El costo de la entrada general es 6 soles. La plaza, los arites, un morterito para moldar algo o no, no es gasto nada. Esos son sus huecos, ¿no? Uwari, ubicado, los arqueos. Uwari, ubicado. Uwari, ubicado, ubicado. Uwari, ubicado. Uwari, ubicado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y allá tranquilamente puedes abrazarlo. Gracias. Y ya está. 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 Chiquita pero acogedora. Y ya está. 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 Y ya está.